Esto es Combate. Y arranca entonces Pablo y Congo. Congo y Pablo podrá sacar ventaja nuevamente el rojo. Está ganando por 2 a 1, por la mínima. Está muy parejo. Se van a cruzar en la pared. Se van a cruzar, a ver. Y todo indicaría que sí. Se resbala ahí, Nico, y pierde esa ventaja que tenía Kai. Lo ayuda Pablo en gesto de Fair Play. ¡Campanazo! Y punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Se saludan los participantes. Así nos gusta en Combate. Claro, lo ayudaba Pablo porque al bajar, sin querer, se lo chocó a Nico. Y Nico bajó y ahí perdió un poquito. Jefe quiere ver la replay. Lo invito a verla, señor. Aquí está la replay. Ahí van a ver lo que les decía. Ahí, justo cuando bajaba, chocaba con Nicolás. Sin intención, por supuesto. Y finalmente toca la campana 3 a 1. Muy bien. Por un lado la tenemos a Carla, que es la que habían elegido de parte del equipo verde para traspasar al rojo. Y finalmente quedó en el verde. Y por el otro lado la tenemos a Flor, que es la que pasó del equipo verde, del equipo rojo. Y la gente opinó en Twitter. Mirá lo que dice. Dice, Juaco Barrios, Juaco Barrios, hashtag combate. Yo no soy ni del rojo ni del verde. Yo soy de Flor Viña. Qué lindo. Muy buen tuit. Gracias. No, la gente me ha demostrado mucho cariño. Y siempre le agradezco porque es lo que me vuelve a poner bien. Cuando la mente, viste, como me tira para abajo. Pero así que, gracias. Voy a dar lo mejor. Y hay cuatro personas que no les voy a fallar, pero de mi parte voy a dar lo mejor siempre. Muy bien. Porque se te ve ahí con cara larga. Este punto puede ser clave. Con este punto le podés hacer ganar el juego al equipo rojo. Dijiste, voy a darlo todo. Voy a darlo todo siempre. En toda la vida. Muy bien. Perfecto. Palabras profundas de parte de Flor, que tiene una filosofía de vida muy acertada. Por un lado entonces a Carla, por el otro a Flor. Como le decíamos, esto es combate. Y ya se puede definir. Se puede definir si gana este juego al equipo rojo porque es al mejor de siete. Y está ganando el rojo tres a uno. Mirá, saca ventaja Flor. Y ahora te quiero ver porque cómo se cruza. Ahí la deja pasar a Carla porque si no es imposible. Y tiene que hacer la escalera horizontal por arriba. Saca ventaja Flor. Y ahora, por lo general, los circuitos no le cuestan. No sé si es gracias también al parkour o a un gran entrenamiento que debe estar haciendo con nuestro entrenador, Tito Esperanza. Ya está bajando la pared. Y solo le resta el trapecio para darle el punto al equipo rojo. A ver. Trapecio y... Trapecio y... Vuelve. Se toma el tiempo y... ¡Camparazo! Punto y juego para el equipo rojo. Y juego para el equipo rojo. Y así me lo refleja. Caras largas en el equipo B.